porque como se sabe por el pelo ah cuando ya está seco miren para que vean wow en este de aquí sufrenle y todo eso pero estos estos se los voy a mandar a unos parientes de querétaro ah ok pues mandales un saludo familia tejeda álvarez familia tejeda álvarez miren lo que les va a llegar directamente desde arandas para el mundo hasta dubai si quieren entre para adentro y miren como sale eso wow que bonito 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 elote ya se saborea venga compa y si lo encuentro el dueño yo soy el dueño no hay problema ande sabemos que quien fue no llegaron otros y se les olvidó no pasa nada es parte verdad miren para que vean todo y esto que es de aquí es chayotillo si es chayotillo entonces hicieron tamales ayer con esto si tamales de elote y como los hicieron primero se corta esta parte con una cuchillo rosadera yo con rosadera se le va sacando de hojita por hojita se ponen luego ya que está limpio el elote que no tiene ni pelo ni nada se empieza a rebanar yo lo rebano en la rodilla en la rodilla y luego ya después se mete a un molino eso si de un molino de motor luego ya que este la molida del grano y suelta leche porque tiene mucho jugo ahorita y ya que esta se revuelve con la leche contra el maiz molido y mi hermana los hace de sal y así es como nos los comemos nosotros si son ricos muy deliciosos a puro elote me vas a invitar el día que quieras arre